Hoy conoceremos la historia de un joven que ha demostrado que el querer es poder y que no hay nada mejor que lo que se da con amor. Él ha dedicado un año de su vida al alegrar la vida de niños de escasos recursos. Este canto inocente que resuena en los condominios modelo de la capital eriza la piel de quien lo escucha. La montaña a la que estos niños suben cada vez que reciben la visita de Gaby y Michael está cargada de sueños y esperanza. Desde el más grande hasta el más pequeño trabajan con el mismo fin, limpiar el área en la que han depositado todas sus ilusiones. Son niños de escasos recursos que por cosas de la vida no han podido tener la educación a la que como pequeños tienen derecho. Sin embargo, su vida desde hace un año ha cambiado. Han hecho de la sombra de un árbol su escuela. Se reparten las tareas y le ayudan a su maestro a entregar los recursos de aprendizaje a los más pequeños. Yo vine aquí por parte de una emisión de la iglesia. Empecé a trabajar los días sábados, pero era algo parcial. Nada más venía a una hora y venía a atenderlos a los niños. Pero al ver los niños y la necesidad que ellos tenían, comencé a ver un mundo diferente, un mundo distinto de desesperanza, desatención. Entonces empecé a ver y a pensar en qué podía hacer por ellos. No tenía dinero, no tengo dinero, soy un estudiante, podemos decirlo común. Pero empecé a pensar y Dios me puso que podía dar mi tiempo. Michael es un claro ejemplo de que existen maestros de profesión y maestros de vocación. Se reúne cuatro días a la semana y aprovecha al máximo el tiempo que pasa con los niños. Los días jueves a veces damos inglés, a veces damos talleres de aprendizaje, traemos a personas capacitadas, licenciados, a que vengan a hablarles sobre su licenciatura, que los niños vengan a ver una diferente forma de vivir donde ellos viven. Los días sábados siempre mantenemos la cuestión de valores. Enseñamos a través de la Biblia, enseñamos cómo debemos de vivir, cómo ser niños con esperanza, cómo tener una visión de vida, cómo proyectarnos. El ingenio y las ganas de superación rompen barreras. A su corta edad, algunos ya saben lo que quieren ser cuando sean más grandes. Escritaria y doctora, abogada. El proyecto que empezó con ocho niños, en la actualidad cuenta con casi 50. Y eso para Michael es gratificante. El desarrollo que hemos tenido es bastante. Hay niños que pasaron de hacer solo líneas a empezar a escribir letras, a escribir números, a memorizarse lo que es diferentes cosas. Entonces, me parece muy interesante cómo el desarrollo viene siendo, ¿verdad?, a través del tiempo. No tengo una formación académica, no tengo una estructura formal, se podría decir así, pero sí tengo, ¿verdad?, el tiempo para enseñar lo básico. Pero lastimosamente, en los condominios hay jóvenes que nunca han estudiado. Y otros que, mediante su ayuda, han podido inscribirse a un centro escolar. Empezamos trabajando con los niños, pero hemos encontrado adolescentes que están aquí, que se asoman a ver, ¿verdad?, el proyecto. Y de repente dicen, hermano, ¿cómo me puede ayudar? Tengo 17 años de edad y me quedé en tercer grado, cuarto grado. Entonces, es una tarea muy difícil, porque no tenemos la licencia, digamos, para poder poner a un niño en una escuela o el dinero para ponerlo en un colegio privado. Pero hemos estado abriendo, tocando puertas, ¿verdad?, y unas se han abierto, otras no, y ya tenemos muchos de esos niños que son adolescentes estudiando. Los niños son el futuro de nuestro país, y educándolos con amor, la vida les puede cambiar. Con imágenes de Francisco Castillo, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.